Ser del mundo Pokémon, junto a la mejor música de la franquicia y otros videojuegos. Solo en KobiFM, tu pasatiempo favorito. Al día todo lo piden al tiro, todo lo quieren al toque. Nosotros lo hacemos al quiebre. Acompáñanos, quiebra tu rutina, quiebra mitos, quiebra estereotipos, quiebra lo que te impone, date un break. Cada martes de 10 a 11 de la noche, Álvaro y Angélica llegan para quebrar tu semana. Y todo esto lo puedes escuchar por KobiFM.cl, tu pasatiempo favorito. Porque somos fieles a nuestros seguidores, KobiFM se renueva cada día. Nuevas propuestas musicales que te acompañarán 24-7. Nuevos programas con temáticas realmente hilarantes. Invitados sorprendentes que harán que saltes de alegría. Y panelistas intrépidos que aportarán todo su poder para hacer de tu jornada algo muy, pero muy especial. Conéctate con nosotros y acompáñanos a la aventura. Somos KobiFM.cl, tu pasatiempo favorito. ¿Qué es Pokémon? Pokémon es amor y odio. Es la delicia de pegar un golpe crítico. Es el ser aplastado por el Mil-Tank de Whitney. Es el jugar a un Profesor Oak después de quedarte sin cartas en la mano. Es alumbrar con una lámpara tu Game Boy de noche. Es el mini infarto al toparte con Suicune en el pasto. Y por sobre todo, el poder jugar Pokémon con tus amigos 5, 10 o 15 años después de cuando lo hacías de niño. Si te gusta Pokémon, bienvenido entonces a La Radio Rocks Live. La radio oficial de PokerizeUni.cl. Solo en KobiFM, tu pasatiempo favorito. Pero ahí tiene que terminarla. Bájeme la música. Estoy muy incómodo. Porque hoy día amanecí con una espinilla. Así como en el borde de acá de la oreja. Entonces me acabo de... Tranquilo, güey. Y me pongo los audífonos y me duele. Como que me aprieta. Así que serán dos horas de sufrimiento. Mentira. ¡Señoras y señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah! 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 Ya no, ya. No. ¡Bota la hueá! Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de, por supuesto, la Radio Rocks Live. Digo, por supuesto... ¿Qué le dije la semana pasada? He estado diciendo, por supuesto, mucho rato. ¿Qué le dije la semana pasada? ¿Qué me dijiste la semana pasada? Que no se tiene que acercar tanto al micrófono. Pero no estoy tan cerca. ¿Se escucha algo así? Ya, pues se escucha bien ahí. Mi amor, le voy a pegar. No, pero es que... Si empiezo a hablar de acá al fondo, se escucha el reverb de la sala. Ah, tío. ¿Cachai? Porque rebota acá atrás. Tú eres el músico, yo soy... ¡Ah! O sea, no rebota acá atrás, pero al frente sí. Por eso procuro hablar acá, pero bajito y no. Procuro olvidarte. Procuro olvidarte. Claro. La radio online, por supuesto, oficial de Pokédei, Suki y la radio de Pokémon. La única e inigualable radio de Pokémon de Joby FM, tu pasatiempo favorito. Yo soy Pokéros detrás del micrófono principal. Y el día de hoy estoy solamente con Don Machimaro detrás de los controles. Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Yo los echo de menos siempre. Este es un programa que me encanta. Quiero mandarle un saludo en especial a Macarena, que la conocí hoy en el metro. A mediados de las 2 de la tarde, una persona se acercó a saludarme, que escuchaba posteriormente los capítulos de este programa. Buena. Y eso me encantó que alguien se acercara a saludarme. Muchas gracias. Además me dio un pedacito de queque, que eso me encantó. Me dio un pedacito. Oye, me dicen que no está saliendo el Joby en YouTube. Imposible. Es que no me carga acá en Joby, en la página. Usted me... Oh... Acá estamos hablando, dice. Vamos a... Hola amigos, estamos al aire. Hola amigos, estamos al aire. Voy a reiniciar, pero dale abismo. Sí, hoy día estoy solo con el Machi porque la Mari estaba para la cagada, así que la mandé para la casa. Un saludo a la Mari. Mari, recupérate. Ánimo, Mari. La Mari está como en esas cámaras de recuperación donde se metía Goku antes de vilar con Freezer. ¡Gokú! Soy una wea así, ¿cachai? Pero si acá nos dicen que nos ven por YouTube, entonces estoy puro Wando y yo. ¿Me perdonan? Sí, eres tú. Me perdonan. Me perdonan, ya. Te perdonan. Te perdonan. Te perdonan hablando como... Me perdonan. Me perdonan. Me perdonan. Así que un saludito a la Mari. Ahí nos están comentando. El Checho ese. Y mi Mari. Ay, mi Checho no está acá. Así que eso, un saludito a todos los que nos están escuchando, por supuesto. Los de siempre, los chiquillos del disco, los chiquillos que siempre nos apañan semana tras semana al Neon Foy, que nos dice hola, Gisd, el Checho que dice mi Mari, al Rafa que nos dice hola, que a HSC dice hola saluditos a toda la gente, a Harold que dice qué wea el machi. Existe, así siempre, no lo van a cambiar. ¿Qué hice yo ahora? Hola, people, dice el Firenay, ¿qué pasó con el live de YouTube? Toda la razón. ¿Qué? Amigos, hay un problema. Hay un problema. Viste que no estoy loco, no era el único. ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Qué pasó? Alguien que puso el otro enlace del live y quedó los capítulos en una reproducción infinita. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es... Voy a cambiarlo en el de ya. Tomen, vénganse para acá. Acá nos vemos en vivo. Estamos en vivo. Ahí se los dejé en el chat. Ah, ya lo dejaste. Ya, perfecto. Y por último, recuerden que siempre pueden comentar en hobbyfm.cl, tanto como en nuestro chat de YouTube, que también está en vivo. Si te suscribes, estás atento que salimos al tiro del aire. Por supuesto. Acá en YouTube, ¿quién nos comenta? Pedro Olivares dice... Y la siempre de Spam Panate, señorita Mari... Ah, ya se aprendieron como la frase... Qué bueno. Ah, y justo pregunté y el coquero me responde. El buen eficiente. Para eso estamos. Saludos a Keep Draw, que dice que la Mari se mejore pronto. La Bárbara dice... Ay, que estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Mejor toque guitarra, güey. Oye, no canto tan mal, güey. El coquero puso un link y me funciona vacancito por ahora. Sí, saludos. Bueno, ahí voy a estar leyendo los comentarios tanto como... Coméntame en el chat. Coméntame en el chat, que se vea. Hobbyfm.cl, tanto como de YouTube, que también vamos a estar leyendo los comentarios. Y a su vez como de nuestro server de Discord, por supuesto. Fuerza para la Mari, dice el pajín. El caso nos dice luego. La Mari tendrá un senkai cuando se recupere. Yo lo estoy viendo por YouTube, nos dicen por acá. Está funcionando súper, súper bien. Saludos a Michu, que también nos está escuchando por... Hey, Michu, Michu, Michu. ¿No? ¿Qué fue eso, güey? El tema de... Es un tema viejo. No sé, güey. Bueno, el día de hoy estamos escuchando y están siendo... Testigos de oculares y auditivos del episodio número 91. Se acerca el número 100. Se acerca el número 100. Quedan nueve. Que representa a la Pokedex radial, aquella que jamás en la vida vamos a poder completar, al señor Cloister. ¿Cómo se llama Cloister? Era como... Cloister. ¿Pero es que es un... Es un DJ de los Chancho en Piedra. Estoy muy loco. Estoy muy loco. Claro, güey. No, pero Cloister, así que... Recuerden ir juntando todas aquellas anécdotas con nuestros Pokés favoritos, por supuesto. Jútenos trastazos virtuales. Claro. Las minitas, podríamos decirle a la gente que saque el pantallazo y haga un álbum de nosotros. La dobra, güey. La cumplí teniendo el tiro. Pedro Olivares dice, tengo una crisis existencial. Soy un radiovidente o te la escucha. Fernando Tapia dice, buena cabros, acá pegándome unos pipazos para oírlos. ¡Ay, me gusta eso! Bien ahí. Bien la marihuana, amigo. Bien ahí. Me calienta. Cloisteris. Chucha. Cloister con Onyx. Acá se van al tiro en la bola, güey. ¿Qué onda? Hashtag todos somos Mari. Checho dice, inserte los chistes de la vagina. ¿Sí? Lo leíste bien. Lo traté de... De disimular. Sí, porque yo... Mira, gordo y nerd, inmediatamente te devuelven un mamerto. Macha la jaula, nos dicen por acá. Chucha. El día de hoy... Yo jamás he estado en la jaula. Claro. El día de hoy, aparte de nuestros anuncios de siempre al comenzar el programa, tenemos un par de noticias. En verdad, ha sido realmente una semana muy, muy floja en cuanto a lo que es noticias. Supongo que una sequía previa a nuevos anuncios. Esperemos. Siempre decimos lo mismo, pero en verdad, como esperemos. Y hoy día sí, hoy día sí que sí, no pasa de este día, recuerden que se está emitiendo esto, el día 20 de marzo, un día bacán, porque llegó el otoño. Y se fue el verano. Chao, calor culiao, no te voy a echar de menos, no te caes. Me encanta el otoño. ¿Por qué te encanta el otoño? Porque en el otoño las mujeres se ven más bonitas. En el otoño... Tengo un amigo que se llama Toño. En el otoño. Bájale, bájale al museo. No, no, no. No había resultados domo. No, no. Pablo Nerúa, te veo... Te fallé, te fallé, Pablo. Te fallé, Pablo. Debería hacerte un Patreon así y tirar haikus así, unos poemas cortos. Poemas imbéciles. Claro, güey. Checho dice, oye, bacán, cerrar y escucha, puedo hablar, güey, sin que la madre se enoje. ¡Oh! Sí, la madre se enoje. Ah, cuando hablábamos muchas, güey, intentábamos ser serios, pero en verdad no prometimos ni una, güey. La Panarumi dice que el otoño es la mejor estación del año. Sí. Kip Drau dice, ya no andaremos sopeados y con olor a ala. O sea, el olor a ala es... Es natural. No, no es natural. O sea, sí, pero es disfrazable. Los olores son... Pero andar sopeado es como las huevas y me carga y... Olor perculeado. Perculeado. ¿Qué? Olor. ¿Qué dirías? Percolado. Y inmediatamente dije perculeado. Colados y picados. Ya. Kipra la mar y acá todos les mandan saludos a la mar y así que... Oye, la palabra Sasaki dijo, cloistories, ¿lo dijiste? Sí, sí, lo dije. Por clitoris. Sí, 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 entendí y todas las cosas más. Dijo, vagina. Hizo una referencia al lloro. Al lloro. Qué llorito. Por supuesto, como todas nuestras jornadas, nosotros empezamos por invitarlos a nuestro servidor de Discord, el cual dejaré el link tanto en nuestra sesión en vivo de YouTube como en hobbyfm.cl. Bueno, hablamos de Pokémon, no hablamos de Pokémon, hacemos tonteras, afaneamos personas. No, mentira. Y a veces cuando nos da la weá nos ponemos a jugar Cards Against Humanity en la noche con Francia de Super Rancia y nos cagamos de la risa. Así que, por favor, todos úbranse, lo pasamos muy bien. El Niga de Battlefield 3, un saludo para él, dice... Alot y a Coty le confirmo un humorista para Viña 2019. Ahí, al lado de Veno Espinosa, hay el machi para Viña 2019. No me está pescando lo que le estoy diciendo. Hablaste de Veno e inmediatamente se me ha perdido lo que dice. No, le quiero mandar un saludo al difunto Veno Espinosa. ¿Por qué difunto? Que nunca volverá. ¿Qué pasó ahí? Ya, me conté después. No, no, nada más, yo lo tengo mucho cariño, pero ya no es el mío. Ya no es lo que era. Michu, sí, yo estoy super de acuerdo. Michu dice para el episodio 100 crossover de Nonstop Champ con Cooking With The Cook. Hola, me voy a cagar. Así como jugando a una wea en vivo, cocinando a una wea en vivo con Roxley, así. Ah, estaría bonito. Sería palpico, weón. La wea de la Mari no está, aquí no está. Hola, soy la... No, la Mari no habla así. Tenemos... La Mari jamás ha hablado así, weón. ¿Qué habla así? Imposible. Es como una vieja que está en el... Sí, qué onda, weón. El Checho me manda un pantallazo y dice que al celular no le carga el chat de Joby, pero bueno, ya. ¿Te das cuenta? Yo creo que lo arregló Raúl y Raúl funciona en todos lados. Sí, lo odia. Te odia a ti, no más. El primer anuncio del día de hoy es que tenemos un torneo bastante importante que anunciar que no va de nuestra parte, sino de nuestros amigos de House of Cards. ¡Qué bacán! Te voy a poner un filtro ochentero cada vez que hagas esa wea, weón. Nuestros auspiciadores que están ubicados en Avenida Nueva Los Leones 030. El local, no me acuerdo el local, pero es el de más arriba. El de más arriba, aquí al ladito del cojo. Está ahí en el Center. ¡Qué bacán! Ya. Me encantó, me encantó. Lo imaginé, me encantó. David Hasselhoff va a salir ahí, weón. Soy Survivor. Los chiquillos, cállate esta wea. Los chiquillos van a hacer un Premier Challenge, o sea, un torneo clasificatorio para juntar puntos para clasificar al Mundial de Pokémon el día sábado 24 en la noche con Pizzas y con el último capítulo de Dragon Ball Super. ¡Weón, qué bacán! Lo vamos a anunciar porque hoy día me he llamado de muchos municipios. Oye, José, ya necesitamos la nota para difundir. ¡Ay, dale color! Inmediatamente. Soy mitómano, weón. No, weón. ¿Qué mitómano, weón? ¡Ah, conchetumar! No, no, es que, amigo, salí en la cuarta. Sí, el machín sale en la cuarta, que estás feliz. Yo jamás ya salí, weón. Ni una, wea. Así que les voy a dejar el link del evento por si andan por Santiago en esas fechas, bueno, el día sábado, y no tienen panorama y están como, puta, voy a meterme a anime FLB yo solito en la noche. Vayan para allá, vayan para allá. Incluso aunque no vayan a participar, van a ir a compartir todo eso porque va a estar muy bueno. Una, o está, derechamente la actividad, que puede ir de nuevo a Conchalía a verlo con toda la gente, o ir para allá. Oye, buena la actividad. No sé. O sea, al menos yo veía los videos y es como, guau. Sí. Sí, salí en la bomba 4. ¡Imbécil! ¿Cómo voy a salir en la bomba 4? Me dice el... No, si la bomba 4 cagó. Cagó. Cagó justo antes de que saliera el machín. No, salí en una nota... Al machín le den, sacaba la foto en pelota y cagó la bomba 4, así que nunca la vamos a mover. Compartir líneas con Salfate. Sí, vos si cachamos, la va buena, man. Líneas. Cuidado, man, la van a invocar líneas con este estupio. Me duele la nariz. Estupio. Sí, ya entendí. Entendí la referencia. Narcotráfico. Sí, ya entendí. Cocaína, ya. Saludos para Salfate, bacán. El machín se la bomba 4. Ah, lo comentaron en todos los lados. Es muy feo, dice el Christian Mesa. ¿Quién es muy feo? No sé quién es muy feo. Yo, tú, el link de House of Cards, no sé, especifica, man. Es muy feo. Mi amigo, yo soy feo. Bueno, el Christian Mesa, solo porque le dijo feo a, probablemente, a House of Cards, no se va a poder ganar este blister pack que estamos regalando el día de hoy, que estamos mostrando en cámara, por supuesto, de Pokémon Sol y Luna, que tiene tres sobres de, por supuesto, la primera edición de Sol y Luna, una carta promo de Togidemaru y una moneda de Pikachu, por supuesto, auspiciado por, nada más y menos que House of Cards. ¡Qué bacán! Hoy día vamos a estar haciendo un sorteo que, obviamente, vamos a regalar esto en esta transmisión. Así que, atentos, la modalidad del sorteo la vamos a anunciar en un par de minutos más. Así que, eh... Ya nos pueden dejar sus mensajes de audio. Muy atentos. Sí, tiene que ver con los mensajes de audio, por supuesto. Pero si quieren, al tiro adelantarse, más 5, 6, 9, 50, 82, 67, 59. Ya, güey, y sabor. Y de quién es la casa. Y de quién es la casa. Recordarles, por supuesto, que tenemos nuestro Patreon, nuestra portada de Patreon, donde nos pueden aportar algún dólar uco, si es que les gusta nuestro trabajo, y si quieren que mejoremos, por supuesto, nuestro equipamiento, y todas esas casas, todas esas casas, todas esas cosas. Porque nos compremos esas casas. Oye, ya... Oye, ya... Una monedita. Una monedita. Yo voy acá con el vasito. El santuario de Pokeru, todo eso se puede construir. Claro. Es deber de cada uno. Sí. Hound 7 dice saludito a la Mari. Según saludito. Mira, todos le mandan amor a la Mari. Qué bueno. Todos le mandan amor a la Mari. Todos levanten las manos para que la Mari tenga energía. Debo contar una infidencia. Silencio para eso. No, 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 no. Sí, no. Es divertido, pero debo contar una infidencia. La fanpage de Pokerizuki, la semana pasada, te voy a contar la historia. Tú, el machi... Gracias por los créditos. Gracias por los créditos. El machi colocó una foto random que no sé dónde la sacaste. De un diario. ¿De un diario? Sí, de una revista que tenía. De... ¿Tienes que sacó una foto de mi celular? ¿De la pasta es loqueti? Sí, sí. Fue acuático. Yo dije, oh, la hueá acuática. No me acordaba de esta hueá. La guardé porque la pusiste en la noche, un día miércoles, una hueá así. La guardé y dije, la voy a postar mañana en Daisuki, pues bueno, ¿cachai? Yo pensé que la había sacado en la fanpage, por eso no te di crédito. Ah, crédito a José de la Rondo. Que salió en la cuarta. Y claro. Cuidado que se tocan los pezones. Y el día jueves, subo esa foto, ¿cachai? Y hasta el día de hoy, gracias a esa foto, logramos 1.196 likes en la fanpage de Pokerizuki. Llegamos a los 19.000 me gusta. Y la foto tuvo un alcance. Yo no tengo para qué contarle estos números, pero es como chistoso. Y la foto tuvo un alcance de, te digo, al tiro porque anda por acá. Cargame la página, por favor. Vamos, voy a empezar a rellenar. 916.267 personas alcanzadas con 2.300 likes y 5.963 veces compartidas. Que emociono. Pues bueno, el pico. ¿Y cuántos lograste tú? Ah, dime. Me dieron dos huevos en el corazón. Yo no fui yo. Así que fue súper cuático. Y aprovechar, muchas gracias a todos los chiquillos que nos dieron, a todos los más de mil personas que nos dieron like a nuestra fanpage de Pokerizuki. Así que estamos ya a la carrera para llegar a los 20.000. Qué bueno. Me alegra mucho que mi aporte indirectamente haya servido para ganar esos me gusta. Sí. Muchas gracias. Sin quererlo, paso. Aporté, tengo más escándalos, wea añeja. Además, tírate, tírate esas weas porque, bueno, la nostalgia vendo, ustedes saben. Noticias. Tenemos unas noticias de Pokémon Trading Card Game. Que, o sea, más que noticias, son como nuevas imágenes que de hecho las vamos a estar viendo en nuestro canal de YouTube. Primero, se revelaron las primeras cartas o algunas de las primeras cartas en inglés de, bueno, no son las primeras, pero son nuevas cartas en inglés de la próxima edición en inglés de Pokémon Trading Card Game. Forbidden Light o Luz Prohibida. Que vamos a ver. A continuación son tres cartas que obviamente tienen como harta similitud entre sí. ¿Qué son? Voy a hablar lento hasta que salga en la pantalla. Yo sé que ahí viene. En cualquier minuto vamos machimaro. No me disipciones. Amigo, me está complicando esta wea porque... ¿Qué te pasó? No, no, pero... Ahí está la Mari. Dice, holo. Eh, Mari, no te muráis. El checho dice, a todos los que nos dieron like y nos dejarán de seguir pasado mañana. La dura. Suele pasar en todo caso. Imbécil. Derek18 dice, eso fue porque etcétera compartió también. Sí, sí, caché que etcétera compartió la foto directo de la fanpage. Así que estuvo súper bueno eso. Pero eso, se viene el 21 de abril. Ahí está saliendo en pantalla. Sí, el 21 de abril va a ser este pre-release. Ah, pero no quería la otra donde nos veníamos. Vamos a bajito. Ya, un momento, un momento. Tú puedes machimaro. Estamos viendo las cartas en pantalla de todos modos. Machimaro puede todo. El trainer, estadio, ultra espacio y Ghost Lord. Y la primera versión de Ghost Lord y Ferro Mosa. Siendo ultra besties, por supuesto, pero en su versión no GX. Que, de hecho, Ferro Mosa tiene una versión promocional para el día del pre-lanzamiento que va a ser el día 21 de abril. Desde el 21 hasta el 21 son los pre-lanzamientos de esta edición. Lanzándose oficialmente el día 4 de mayo. Así que el 4 de mayo sale esta edición que tiene, por supuesto, a un montón de ultra bestias. Me mandé un condor. Y el estreno de Ultra Necrosma GX en la edición. De hecho, en la historia de las cartas. Es súper interesante ver, por ejemplo, que el estadio ultra espacio, el ultra space que sale ahí al abrir el primero de la izquierda, nos dice que una vez durante cada turno de los jugadores, ese jugador puede buscar una ultra bestia. Cualquiera, aunque sea las de la pantalla que estamos viendo como Goose Lord, que son básicos, por ejemplo, que no son GX, o Ultra Necrosma GX, que es básico, pero da lo mismo. Aunque sea GX, tú lo puedes buscar en el mazo y colocarlo en tu mano directamente en el mismo turno que ocupas el efecto de ultra espacio. Así que son cartas bastante, bastante buenas. Quizás las otras no tanto, pero son como versiones... A mí me sirven crédito porque son versiones no tan caras para juntar a la Pokédex. Ahí sí. Grande Machimara, denle un aplauso. Pero eso, estamos viendo estas cartas de Forbidden Light que sale el 4 de mayo y los primeros lanzamientos se vienen a final de abril. Así que vayan juntando esos morlacos porque las cartas son preciosas. La siguiente noticia también relacionada con el Pokémon Trading Card Game, ahí el Machi la puso súper ágil, bien ahí, súper reactivo, es una próxima... ¿Por qué estás llorando? Estás quedando muy emotivo. Claro. Es un próximo miniset que me parece bastante curioso que va a salir en Japón. Este miniset se llama Champion Road. Ni siquiera se llama como Champion Road, que es un miniset que consta de aproximadamente 50 cartas. De hecho, lo voy a corroborar al tiro. Y claro, es una caja de sobres que seguramente después va a venir adaptada y junto con otros minisets para hacer como el set completo acá, cuando llegue a América. Te digo, el tiro consta de 66 cartas y va a ser una suerte de reedición espiritual. Y claro, podemos asumirlo porque al borde de la caja, en la parte como más rojita de abajo, siempre salen ilustraciones de algunas cartas que vienen adentro, pero obviamente no los efectos. Pero esas ilustraciones son viejas. Son de las cartas que estamos viendo a continuación, que son Save Life de X-Crystal Guardians, que es una edición de 2010, no, 2008, 2009, 2010, una onda así. Ludicolo, que era de X-Dioxys, que también son ediciones de E-Lantur, que viene de X-Hidden Legends, que son ediciones que salieron entre 2005, 2004, 2005, en adelante. Y me atrevo a decir que mucho antes incluso. Entonces, no sabemos si van a reeditar las cartas así como textual o las van a modificar algunos efectos como lo hicieron con Evolutions, ¿cachai? No, con Generations, perdón. No, con Evolutions, estoy probando. En realidad no se va a hacer todo el cuento, pero es bacán porque al menos a mí me trae mucha nostalgia porque cuando se leeron estas cartas fue cuando yo estaba jugando muy, muy activo Pokémon y son cartas que yo sé que mucha gente recordará porque las tuvo en su momento, porque eran las cartas que vendía Salo, ¿cachai? Entonces igual es una edición súper cuática, ¿cachai? Sí. Escuché un ruido raro. No, nada. Dije Salo y algo te pasó. Keep Drought dice, cállense el inglés ni ve el colegio de las condes. Me dije en Metro Fantasilandia. Uy, esa hueá que me cayera arriba. Pero eso, se viene una suerte como de reedición espiritual de algunas cartas de esas ediciones y de hecho, juzgando por la ilustración que sale ahí en donde salen puros pokés como más viejos, más de los días, de los X Days que se llaman, ¿cachai? De 2003 y 2006. Sabemos que va a venir Articuno GX y Salamence GX que van a ser obviamente cartas nuevas, pero con algunas de estas reediciones que les estábamos contando. Muy buena, muy buena. Yo los espero con ansia, en serio. No, y se viene súper bueno eso. Oye, ¿puedo hacer una pedida al aire? ¿Sabes que me ha costado mucho comprar una carpeta de anillos para ponerle hojas porque me compré una cosita? Esta, forrito, pero que son una caja antera. Se llama Contón, Nachimar. Ah, por eso. Ahora entiendo todo. Por eso, no te caes la carta. Déjame pedir lo que quiero. Lo que es, quiero una carpeta. Si alguien sabe dónde puedo comprar una carpeta grande, yo se lo agradecería un montón porque me ha costado mucho encontrar una. Probablemente encuentres en House of Cards. ¡Qué bacán! No, en serio, los chiquillos sí venden harta cosa ahí. Así que además tienen carpetas y un montón de cosas. ¿House of Cards dónde está ubicado? Por supuesto, en Avenida Nueva Los Leones 030, el primer local. El de más arriba van a poder llegar. Y esto está abierto desde las... Se me olvidó. Desde las 1 hasta las 9 de la noche. House of Cards, qué bacán. De lunes a sábado. Bueno, a veces van el domingo, pero por cosas especiales. Pero ahí, por supuesto, estén muy, muy atentos a sus redes sociales. Recuerden que, pasando a la siguiente noticia, vamos a dar el concurso del día de hoy. Estas son noticias random, pero igual es para cómo verlas acá en pantalla porque es como bien, bien vistoso. La marca Fila, F-I-L-A. Te filo. ¿Por qué? Porque al tiro a la ordinarie. Al tiro al... A lo fácil. Sí, a la morbosidad. A la morbosidad. Yo creo que estoy desesperado, pero... No, no. Yo quiero mi... Derek18 dice, yo quiero mi Delta Species de vuelta. Qué buena edición, Delta Species. Maravillosa edición. Kip Draw dice, Ghost Lord se ve muy bien en la ilustración. Y Bárbara dice, el pato se puso coqueto. Siempre, sí. Estamos viendo en pantalla una nueva colaboración, repito, de Fila, de esta marca de accesorios deportivos, zapatillas, buzos, qué sé yo, con Pokémon. Sí, es como bien flakedongue la hueá, pero yo te suelo que los flakedes no van a hacer esto. Miren esas preciosuras de zapatillas. Andai con las zapatillas de Shalman del Chuchetumar. Esas preciosuras de zapatillas, hueón. Oye, acá no me está cargando el chat de Joby en JobyFM.cl, así que migren al chat de YouTube. Al de YouTube o a los que están en el Discord, al Discord. Así que ahí vamos a estar. Si nos viene una a cambio de página, parece. Está pidiendo gritos. La Nico dice, mi internet anda como la bebida, que a todos les guste en este Discord. ¡Tula! ¡Qué bacán! Era así la hueá, ¿no? No. No. ¿Qué importa el nombre, hueón? ¿Qué importa el nombre, hueón? Así que no podré escuchar la radio. Saludos para mi vida del futuro. Saluditos para la Nico. El Cristian dice, yo le di like a esa imagen que me gané. ¿Qué imagen? No sé qué estáis hablando. Bueno, el punto es que estamos viendo en pantalla, al machi le sale el off-lite natural, esta nueva colaboración de fila con Pokémon y Salmon. Mi amigo, soy de Kili Cura. Son zapatillas preciosas. Y de hecho, vemos como en esa imagen sobre todo, que son súper piolas, hueón. Son súper piolas. A mí me gustan. Sí, a mí me gustan. Sí. Lo único malo es que esta colaboración se estrenó, o bueno, ya se anunció, solamente en Corea. Pero eso, hueón, tiene la pata terrible chica. Pero son súper piolas, mira, hueón. Son... Son piolas, piolas. Pero, oye, tú sabes que... Me gusta mucho el detalle de la primera foto. Si puedes volver a la primera foto, en donde salen, claro, tú cachai más o menos de qué son los... o a qué póker referencian los estes, cachai. Claro. Pero salen los tipos atrás, cachai. Tiene a Squart, la Charmander, a Pikachu, que en verdad, en vez de dejar como el símbolo eléctrico, dejáis la cara de Pikachu nomás. Jigglypuff y Bulbasaur. Me gusta mucho el detalle de que Bulbasaur salga con el tipo doble, que es planta de neno, y Jigglypuff con el tipo doble, que es normal hada. Mira, yo quería decir acá, y no me apoyo a la piratería, pero voy a sonar como un piratengo de mierda. ¿Qué es lo que pasa? Es que al momento de salir en Corea, va a salir una alternativa. Va a salir una alternativa, es que atenta patronato del monchino, cabrón. No, te creo, güey. ¿Por qué llegan? Sí, no, sí suele pasar en todo caso. Acuérdate de los regalos de tu cumpleaños el año pasado. No son... Es verdad. Pedro Leal no son pamina las zapatillas. No, no son pamina. Hay hueonas, quedan bonitas igual. ¿Estás asumiendo mi género? Ya. En base a... ¿Patriarcar de mierda? Claro. Opresor falocéntrico. A la licuadora, a la tula violadora. Un saludo a toda la gente. Vaginasdentada.com Claro. Es más para niños. No, sí parecen para mí, pero en verdad son súper peor a las zapatillas. Yo las usaría. Pero si no les gustó, si no les gustaron estas zapatillas, acaba el tema del día mientras nos vamos después con el especial musical de Harmony of a Champion. Les quiero dejar la pregunta del día y la mejor pregunta se va... O sea, la mejor respuesta. Se va a ganar este blister de Pokémon Sol y Luna auspiciado por House of Cards. ¡Qué bacán! Si no les gustan las zapatillas, yo más o menos estaba pensando cuando estábamos haciendo esta noticia y qué sé yo. Es como, qué bacán que hagan estas colaboraciones de weas como súper sobrias en cuanto a lo que son más que ropa, ¿cachai? Como cosas que uno usa a diario en la vida cotidiana, ¿cachai? Pero con un diseño que tú sabés que es de Pokémon y que es bien ñoño, ¿cachai? Pero de manera sobria, ¿cachai? Mi pregunta es ¿qué les gustaría a ustedes que Pokémon, de Pokémon Company, no sé, lance a futuro, ¿cachai? Diseños de Pokémon pero que sean sobrias, así como para que ustedes vayan a trabajar. ¿Qué sé yo? Para la vida normal. Pienso en corbata, en ropa de trabajo, ponte tú, ¿cachai? O en bus, o en mochilas, o en bolsos, o en qué sé yo, cualquier cosa que sea como más profesional y que no sea netamente que tú lo veas como ñoño para los chicos ni nace como para el adulto, ¿cachai? Instrumentos musicales, equipos, de todo saber. ¿Por qué volas para pedir matrimonio? Váyanse, claro, váyanse en la bola, ¿cachai? Así como que... Condones. ¿Qué cosas de... Condones, ¿cachai? ¿Qué cosas de la vida diaria les gustaría que fuese de Pokémon pero con un diseño sobre, así como lo que pasaba con Filat. Lubricantes, y todos los mensajes de audio los van a mandar a nuestro WhatsApp, por supuesto, el hobby fue en el más 569-5082-6759, el número que les acabo de dejar en el chat, por supuesto, de YouTube. No sería el lubricante en moch, sería... No continúes, por favor. Bueno, ¿por qué? Que sea un lubricante para que te haga mutar la... La pichulita. La pichulita. Ya. Qué ordín. Mari, lo siento. Qué feo machimaro. Este hombre me incita a eso. Ah, este hombre, ahora. Así que nos vamos a ir... Nos vamos a ir directo con música. Nos vamos a ir con algo de... 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 ¿De qué puede ser? Si es que nos vamos a ir con... Porque como vamos a escuchar mucho de Pokémon, y ahí van a tener mucho tiempo para reformar como... Y para responder nuestra pregunta de qué es lo que les gustaría usar en la vida cotidiana, pero que sea de Pokémon, pero que sea sobrio, ¿cachai? Nos vamos a ir con música de Undertale. Pues ahí es porque se me paró la raja. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar todo de Pokémon, así que antes de irnos con toda la música de Pokémon, nos vamos con algo distinto. Esto es de Tetrimino, que es una bandaza... Ay, que mino. Ay, que mino. Que nos hicieron un tributo a Undertale que aparece en el disco Fallen de Materia Collective. Esto se llama Rondine, acá en la radio Rockslide. Rondine Collective. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 No, los dos son bacanes Estoy aprendiendo de ti Estoy aprendiendo de ti Estoy llorado Estoy aprendiendo de ti Entonces vamos con los primeros dos temas Estos son los pasajes que se llaman The Waters of Moonlight, Monteluna Y The Waters of Moonlight, Cirulian City Que son los tracks número 15 y 16 Recuerden que dejamos la pregunta A propósito de la noticia anterior que leíamos La pregunta de hoy ¿Qué elementos, objetos o equipamiento de tu vida diaria Te gustaría que fuesen temáticos pero con diseño sobrio de Pokémon Y la mejor respuesta si ganaba un Blizzard Pack de Pokémon Sol y Luna Acá en la radio Rockslide ¿Estás услугando un100% de tu vida? Así que vengan con la noticia de los dos ¿Qué elementos, objetos o餡rien? ¿Qué elementos, objetos o ritualizzan? ¿Qué geldian? ¿Qué elementos, objetos odimensionaless en el interior de gradientes en la descripción? Amén. 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 Yo opino que un Pokémon debería asociarse a alguna marca deportiva, como adidas por ejemplo porque todos los entrenadores Pokémon siempre se visten como con ropa deportiva, entonces sacar unos bolsos, unas zapatillas adidas, unos polerones que sean como piolas onda que no tengo la polera, por ejemplo, un estampado de pikachu, pero... Hola, soy el Cristian Mesa algo que podrían sacar sobre la franquicia podrían ser artículos de oficina, por ejemplo una corchetera que tenga el diseño del gorro de la H, y no sé una fotocopiadora con rosada, con formidito pinceles, no sé bueno, eso, chau un poco de amor y que incluye el pecho Gracias por ver el video 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 Estamos viendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y tenemos más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 ¡Vale! Search auss群nerà face everyone como se entregaban esto en las cartas pero ahí para tipo gemelo sería bacán para que se viera eterno más bonito con Pokémon ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por el saludo y todo el tema. Sobre la pregunta, yo igual quiero aportar, porque sí hay una cuestión… Yo cacho mucho de todo lo que sale en Mechandais y todas esas cosas. Pero lo que a mí me encantaría ver, y que hasta ahora yo veo, que no ha salido por lo menos de forma así como oficial ha sido, no sé, las poleras las chaquetas o las gorras de los trainers así pero como tenía como ropa usable que uno pudiera, no sé, salir a la calle con con las chaquetas de red o con el o no sé, con la tecnia de cristal yo por ejemplo, a mí me encanta el polerón de Gladion me encantaría tenerlo así como de forma real y de forma como usable hasta ahora lo único que ha salido han salido réplicas de los bolsos y como lo más real que he visto ha sido el bolso de Lily, pero nada más así que eso, saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les cuesta? Lo bueno de hacer como tip de Bandcamp porque esto está en el Bandcamp de Shine Sparkers que se llama esta agrupación que realizó este increíble compilado cuando tú estás en Bandcamp de hecho acabo de dejar el link para que lo puedan descargar de ShineSparkers.Bandcamp cuando tú estás en Bandcamp y tienes una cuenta en Bandcamp Si tú descargas la web gratis Le ponés cero, lo descargás y ningún problema Pero si tú pones un dólar Solo un dólar, háblese 600 pesos Un café o más Te queda en la colección De tu cuenta de Bandcamp Y puedes bajarlo cuantas veces quieras Y puedes tenerlo en tu colección para bajarlo En cualquier formato que tú quieras Desde MP3, OGG, FLAC, WAV O lo que tú quieras, cuantas veces quieras Y te queda en tu colección Entonces de repente cuando estás aburrido Por ejemplo yo tengo acá Pokeros Collection, play Old Collection Y va reproduciendo desde el navegador Todos los temas que tú hay comprado O que tú tenías en tu colección Igual en la raja esa hueá Y de verdad que se los recomiendo Porque este disco es increíble Muchísimas gracias de verdad A todos los chiquillos que nos estuvieron Escuchando y acompañando en este especial de Harmony of a Champion Saludos a la Mari que nos mandó Un saludito, mejorate No puedes ganarte el blister porque eres del staff Así que lo siento mucho Te podemos regalar al Pokeros Sí, te voy a domicilio De hecho voy para allá después de la raja Sí, dicen que es bueno Dicen Que es bueno No sé en qué, pero es bueno Gracias a todos los que nos mandaron Después no tocando guitarra Mensajes de audio Basta Retirte contra de ganando Es bueno en la cama A todos los que nos mandaron mensajes de audio Y estuvieron como Discutiéndolo con el match Participando Oye que andamos huevos No hay idea Y el ganador El ganador de este blister pack de Pokémon Sol y Luna Aspiciado por House of Cards ¡Qué bacán! Se lo lleva El Kazuki ¡Saludos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque sabés que Muy creativa todas las respuestas Pero el Kazuki hablaba de algo súper importante O sea De la inclusión ante todo Igual me pareció súper creativo ¿Cachai? O sea Nos pareció creativo aparte de De inclusivo ¿Cachai? Así que Vamos a dejar este blister acá Por supuesto en la radio Vamos a estar coordinando contigo Kazuki Felicidades te ganaste este blister pack De Pokémon Sol y Luna Y nos cuentas ¿Qué cartitas te salieron? Estamos terminando este episodio Número 91 Transmitido el 20 de marzo de 2018 A 9 capítulos del 100 No tengo idea Que vamos a hacer Así que estamos Aceptamos ideas Hagamos el llamado Que la gente Que caen 20 personas ¿No? ¿En serio? Qué miedo Bueno El otro día había más de 20 personas acá Te creo Sí, no que nos engañemos todo ¿Quién viene a representar a la Poké X Radial? Que nunca jamás vamos a completar Al señor Cloister Estaba comiendo choritos Estoy sepando Lo siento Lo siento cabrón Oye Mota el culiado a tu boca Félix de Nogat Dice Comprarlo gratis Machi 2018 Gracias Podríamos recopilar Toda la vez que hablo con Molto Claro Cloister es un Pokémon De tipo dual Tipo agua y hielo Introducido en la primera generación Que evoluciona de Sheldr Al ser expuesto A una piedra de agua No hay mayor Trivia con este Pokémon En otros idiomas En japonés Se llama Parchen Me voy a comer un Parchen Ya voy a parar con los chistes de Choro Parchen que viene de Pearl Y de Paro y de Shell Perchel Como la perla de la concha Sigue los chistes de concha En francés se llama Crustabri Que viene de Crustace Que es Crustáceo Y Abri Que significa shelter Que es como refugio O qué sé yo En español Cloister Igual que el nombre en inglés En alemán Se llama Austos Va a comer un Austos Que viene de Auster Que significa Ostra Él no se va No se va en Migros Se va en Austos En italiano se llama Cloister Igual que el nombre en inglés Álvaro Sara Gracias por tu taller En coreano se llama Parcel Y similar al Colombiano Claro Similar al nombre japonés En chino cantonés se llama Titgai Puta la verdad Espérate Es Titgapui Titgapui No es Titgap Oh qué difícil Titgapui Que significa concha armada Ok Y en chino mandarín es Tiejaibei Que significa concha armada Tiejaibei Pensé que iba a decir otra hueá Concha tú Claro En hindú se llama Cloister Y en ruso se llama Cloister Pero con K Así con la madarras Coreano Coreano Batón Paz Chicos Muchísimas gracias por escucharnos Recuerden que este capítulo Va a estar disponible El día de mañana En nuestro canal de YouTube De Poké Daisuki Y probablemente el día viernes En el canal de Hobby FM Así que tened la premisa En nuestro canal Gracias Machimara Por acompañarme el día de hoy Muchas gracias a usted Gracias a todos los chiquillos Denle like A todas las redes sociales De Hobby FM Tanto a las de Poké Daiso Que si no lo han realizado Y por supuesto Muchas gracias a todos Nuevamente reiteramos Nuestros agradecimientos Por acompañarnos En este rato Poqueñoño Semana tras semana Y que no se aburran De verdad Que es muy valioso Para nosotros Yo soy Pokerus Estuve con el Machi acá En los controles Hasta siempre Y nos escuchamos El próximo sábado El próximo sábado El próximo En Dragon Ball Super Dragon Ball Super Hola Soy Goku Te me dijeron Acabas de ser saturado Con las horas más poqueñoñas De tu semana Gracias a nosotros Desde hoy en adelante Todos tus EDs Quedaron maximizados Y estás cada vez más cerca De llegar a nivel 100 Para enfrentar El día a día Esto fue el análisis De Pokémon semanal En la radio Rockslide La radio online Oficial de PokeraiSumi.cl Solo en Hobby FM Tu pasatiempo favorito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.